En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Iniciar el informe del día de hoy, desde luego vamos a tratar todo lo relacionado con los daños que ocasionó el huracán Otis en Acapulco, también en Coyuca de Benítez y en otros municipios. Sin embargo, los daños mayores están en Acapulco. Vamos a llevar a cabo esta información. Vamos a tener una llamada con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y yo después les voy a informar sobre el plan que se está aplicando. en Acapulco en Acapulco en Acapulco en beneficio o en apoyo a los afectados, a los damnificados. Entonces, empezamos con Rosa Isel. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el plan, el informe. Informe, el otro, por favor, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del Gabinete de Seguridad, el informe de ayer. Primero decir que el huracán Otis categoría 5 inició como depresión tropical a las nueve de la mañana del día 22 de octubre. Para las 15 horas se fortaleció como tormenta tropical, 800 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para el día 23 a las 15 horas se mantuvo como tormenta tropical, aumentando la velocidad de sus vientos. Para el día 23 a las 12 horas aumentó de intensidad a huracán categoría 1 a 235 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 15 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 2 a 220 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 15 horas, dos horas después, aumentó de intensidad a huracán categoría 3 a 185 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 18 horas, para las 18 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 4 a 135 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero. Y para las 21 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 5 a 125 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 24, 25 horas, el centro del huracán categoría 5 tocó tierra en la costa central de Acapulco. A las 3 de la mañana se dio un decremento en su intensidad a categoría 4 en tierra a 40 kilómetros al non-noreste de Acapulco. A las 6 horas del 25 de octubre, se debilitó a categoría 2 en tierra a 100 kilómetros al non-noreste de Acapulco, Guerrero. A las 9 de la mañana se dio un decremento en la intensidad a categoría 1 en tierra a 160 kilómetros al non-noreste de Acapulco, Guerrero. Ya para las 12 horas, ayer se debilitó a tormenta tropical en tierra sobre Guerrero, a 205 kilómetros al non-noreste de Acapulco. Y ya para las 13 horas, Otis es baja remanente. En primer lugar, decir que el gobierno de México atiende a todos los municipios afectados por huracán Otis. Ayer el señor presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo personalmente encabezando los recorridos para ver la zona de desastre. Estuvieron también elementos y titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría 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 Actualmente las afectaciones de daños tras el impacto del huracán Otis, de lo cual las principales afectaciones son en el sector carretero, seis cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua. En donde principalmente la autopista México-Acapulco, por desbordamiento del río Papagayo, en la carretera Chilpancingo-Acapulco, en el kilómetro 83 más 700 por Socavón, en la carretera Chilpancingo-Acapulco de Juárez, por desbordamiento del río Papagayo, así como otros kilómetros en donde hubo afectaciones por caídas, derrotas. Aquí la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dispuso desde la noche del martes en el estado de Guerrero una brigada de más de 900 trabajadores, 600 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada para brindar atención inmediata en los puntos donde se presentaron el mayor número de afectaciones en la infraestructura carretera. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues hubo daños en la infraestructura, en los hospitales, como el Hospital General Regional Número 1, Vicente Guerrero del IMSS, donde hubo el traslado de 200 pacientes en otras unidades médicas, donde laboran en evaluación de daños. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con Protección Civil, envió ya médicos y enfermeras para atender la emergencia y se están preparando más cuadrillas para los temas de conservación y mucho abasto de medicamento. Por parte del sector salud, el Hospital General Renacimiento del sector salud presenta inundaciones en la planta baja, se espera que en 24 horas esto esté completamente funcionando y de acuerdo al Centro Regulador de Urgencias Médicas de Guerrero, se informa que el Hospital General de Acapulco, El Quemado, está operando con normalidad y también los demás hospitales en la región. Por parte del sector aeroportuario, se informa de la suspensión de operaciones hasta nuevo aviso en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, con afectaciones en la infraestructura, por ejemplo, en el cercado perimetral, los equipos de inspección y daño, los pasillos también, la inundación del área de mostradores, la torre de control, la comandancia también tiene afectaciones. Así como las vías de acceso al aeropuerto que anoche estaban intentando ya su desbloqueo. También las afectaciones en el sector eléctrico, en donde 504 mil 340 usuarios, no viviendas, no tenían suministro eléctrico, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido al momento y vía remota 202 mil 932, que representan ya hasta la madrugada el 40 por ciento de los usuarios afectados. Esto pues tuvo un colapso de 58 torres de alta tensión, los cuales son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada. La Comisión Federal de Electricidad dispuso de un equipo conformado por mil 320 trabajadores electricistas, 159 grúas, 511 vehículos, 37 plantas de emergencia y tres helicópteros. Se espera que en las próximas horas, en los próximos días esté totalmente restablecido. En el sector hotelero, pues las afectaciones sí fueron también graves, en donde los hosteles costeros afectados en sus habitaciones por cristales rotos e inundaciones por el ingreso de lluvia. Pues también en el sector comercial hubo afectaciones, daños en cristales, fachadas, en plazas, en locales, comerciales y todos. También hubo afectaciones al sistema de alerta sísmica mexicano debido a la entrada del huracán Otis por la costa de Guerrero con categoría 5 en la escala Zafir-Simpson. Esta situación impidió la comunicación de 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicano SASMEX en la región del Océano Pacífico de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se tiene conocimiento de daños en algunos caminos principales en la región por vía terrestre, por lo cual se estima que tomará tiempo, más tiempo de lo normal en llegar a atender los daños, pero ya se está buscando repararlos. Eso sí, nos dicen que definitivamente en caso de que hubiera un sismo próximo a los sensores afectados, no se podría emitir un aviso de alerta sísmica. Y finalmente decir dos cuestiones, presidente, lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas. Y nosotros estamos pendientes, adelante, en la anterior, por favor, solamente una hoja, si es tan amable, la primera, de lo que informa el Centro Nacional, la anterior, por favor, esa, solamente esa. De acuerdo con el Senapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, son los especialistas sobre este tema. En menos de 12 horas, el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Zafir-Simpson, es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por hora. De acuerdo con el Senapred, los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México, que era de 24 horas, con el huracán Patricia en 2015. En Acapulco, como todos saben, lo más común han sido huracanes categoría 1, el Paulín de 1977, que tuvo esta intensidad, pero con lluvias más fuertes, que en su momento generaron inundaciones. El más potente registrado en Guerrero y Michoacán fue el Madeline, con categoría 4, en 1976. Otis generó cientos de destrozos, en fin, solamente quería hacer ese reporte, que es lo que nos dan las áreas encargadas, señor presidente, que es el resumen de todo lo que han estado reportando, así como otras informaciones que vamos a estar con los boletines de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el transcurso del día. Gracias. Gobernadora, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Presidente, vamos a conectar a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Estás adelante, gobernadora, para escuchar tu reporte. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente, a todos los miembros del gabinete. Presidente, primeramente, pues, agradecer su presencia aquí en el puerto de Acapulco el día de ayer, presidente. Eso, pues, nos da esperanza, nos da mucha fe por este fenómeno realmente, pues, atípico que ha golpeado fuertemente a nuestro puerto. Y que, bueno, como bien lo menciona la maestra Rosa Isela, subió de categoría en menos de 12 horas, con unos vientos muy fuertes, con lluvias intensas. Y que, bueno, pues, ha sido totalmente, pues, devastador para nuestro puerto, pero, pues, que ya se está trabajando con todo el apoyo que nos ha brindado usted, el gabinete federal, CFE. Informarle, presidente, que efectivamente ya están trabajando a marchas forzadas para restablecer todos los servicios de electricidad, de internet. Ya aquí en una parte de Acapulco hay también ya internet, hay luz y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios. Quiero dar un reporte preliminar. Se habla hasta el momento de 27 personas fallecidas, lamentablemente. Son cuatro personas desaparecidas hasta el momento. Y, bueno, pues, estamos continuando con todas las labores de rescate. Como bien lo mencionaban, una de las preguntas es que si la autopista ya estaba abierta. Decirle que gracias al apoyo de SICT, también SICAE, pues, está trabajando. Y la autopista ya se encuentra abierta, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos, pero ya hay conectividad. Entonces, los servicios de telefonía, pues, algunos también ya están funcionando. Quiero decirle, señor presidente, que anoche tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, a quien también, pues, le agradecemos, pues, todo el apoyo, respaldo. Ha estado al pie del cañón en todo momento. En el momento, tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Hoteles en Acapulco, Alejandro Domínguez, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80% de los hoteles. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco y nos hablaba de una afectación del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes que, por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos con 30 o 40 camiones que van a estar de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo, a sus diferentes destinos, esto va a ser de manera totalmente gratuita, entonces, pues, se les va a estar dando apoyo a todos, a los turistas que estuvieron en este terrible momento. Ya se trabaja en el centro de mando desde el primer momento con todas las autoridades. Agradecer a Sedena con el plan DN3, a la Marina también con todo el apoyo que nos ha brindado, a la Guardia Nacional, a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Conagua, a SICT, por supuesto, IMSS, ISTE, todos trabajando a marchas forzadas, presidente, pero, bueno, yo estoy segura que Acapulco va a salir adelante, va a salir con toda la fuerza que tenemos los guerrerenses y que, bueno, yo creo que va a resurgir como lo que es, un gran puerto, un gran pueblo, y agradecerle, como siempre, de verdad que todo el apoyo que nos ha brindado. Yo, repito, estamos trabajando a marchas forzadas también, pues, con la búsqueda, con todos los trabajos que se están haciendo de limpieza, federación, estado, municipio, estamos trabajando, y, pues, agradecerle también a usted que, de manera inmediata, pues, poco a poco se restablezca ya la conectividad. Ya se está trabajando en ello. Repito, le agradezco a la CFE todo el apoyo. Y, pues, bueno, vamos a continuar trabajando, presidente, porque Acapulco lo requiere en estos momentos, todo el apoyo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, ese es el informe. Comentarles que estuvimos ayer en Acapulco, No tardamos en llegar por la situación de la lluvia, de los remanentes del huracán, pero llegamos. Estaba cerrada la autopista con un derrumbe, un deslave y se llevó equipo, maquinaria para permitir abrir la autopista. Eso fue, yo creo que muy importante, ayer como a las cinco de la tarde quedó ya abierta la autopista. Como aquí se ha dicho, primero va a ser el uso de un carril, pero ya se va a restablecer la comunicación completa. Por eso también nos fuimos por la carretera federal, de ahí hay muchos daños, porque se derramó, salió de cauce el río Papagayo y muchos socavones, se rompió la carretera en varias partes y por ahí transitamos, nos atascamos, tuvimos que caminar a pie, la gente, la gente muy solidaria, muy fraterna, todos, y llegamos a Acapulco, que es donde son mayores los daños, también en el medio rural, eso hay que tomar en cuenta, es Acapulco y el medio rural de Acapulco y Coyuca, hay que tomar en cuenta toda la zona afectada. Hoy ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, promotores, van a estar hoy mismo mil, porque al mediodía salen 500 más, para hacer un censo. Esto para informar a la gente de Acapulco, aunque no hay todavía comunicación completa, yo grabé un mensaje que con carros de sonido se va a transmitir en las colonias, pero se está avanzando para restablecer la comunicación. Informarles que se va este grupo de la Secretaría de Bienestar a cargo de Ariana Montiel para hacer un censo caso, casa por casa, va a ser acompañado este grupo con elementos de las Fuerzas Armadas para ver las viviendas destruidas, afectadas, pequeños negocios, y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados. Esa es la información que queremos transmitir. Lo mismo a los pequeños comercios, quienes tienen sus palapas en las que se buscan la vida y que fueron también arrasadas por el huracán, va a formar parte de este grupo también Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura, porque se afectaron cultivos, sobre todo maíz, milpas, que fueron afectadas. Fue tan fuerte la lluvia y sobre todo el viento, que se arrancaron árboles grandes, parotas. Fue muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte el impacto. Entonces, se va a apoyar a pequeños productores, a los que perdieron tus cosechas y va a estar también la financiera para el bienestar, Rocío Mejía. Ya inició la Comisión Federal de Electricidad el levantamiento de postes, el tendido de líneas. Entonces, en todo Acapulco no quedó un poste de pie de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Muy impactante. Y, como siempre, los trabajadores electricistas, ahí están, hay más de mil trabajadores con equipos y ya están levantando postes resolviendo el tendido de las líneas para restablecer lo más pronto posible el servicio eléctrico. De esto va a depender también el que se reestablezca el servicio de agua. Se necesitan las plantas eléctricas para abastecer de agua. Mi reconocimiento a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Desde los primeros momentos, desde antes ya estábamos preparados. Desde luego fue algo excepcional, inesperado. Yo envié un aviso, estaba pendiente, cuando se informó de que podía entrar con categoría 5. Acapulco, informé como a las ocho y media de la noche al pueblo de Acapulco. Pensábamos que iba a entrar por Acapulco o en Itecpan, en esa franja costera. Sin embargo, pegó más en Acapulco, en la zona de Tecpan, Benito Juárez y otros municipios, Cihuatanejo, de la costa, fueron afortunadamente menos los daños, fue básicamente lluvia, pero no los vientos tan fuertes que afectaron en Acapulco. Están allá alrededor de 10 mil elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Allá están, se quedaron, porque me acompañaron con toda la caravana, llevábamos maquinaria pesada para ir abriendo caminos, por eso se abrió también la autopista con grúas, bulldozer y equipo de los ingenieros militares y de la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, sí se quedaron allá el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Vamos a estar trabajando. Están también los técnicos de Conagua. Conagua, Pemex está abasteciendo de combustible, ayer llevaron unas pipas de diésel que hacen falta para el transporte de Telmex, porque se afectaron las líneas, torres, la fibra óptica. Hay el compromiso con Telmex de restablecer lo más pronto posible el servicio. Agradecemos mucho al gobierno de la Ciudad de México, porque salieron también bomberos de la Ciudad de México a ayudar. En el caso de salud están funcionando los hospitales, algunos se inundaron, se trasladaron, como aquí se dijo, enfermos, pero ya está restablecido el servicio de salud y ya están llegando también brigadas médicas. Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y cuatro desaparecidos, ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Pésame a todos los familiares. Y quienes perdieron la vida fue por el efecto del huracán. Ayer nos decía el comandante de la zona militar en Acapulco que un elemento del Ejército, estando franco en su casa, se le vino encima una barda, porque muchos árboles, también muchos carros afectados afectados en todo Acapulco. De los desaparecidos tenemos tres que son elementos de la Secretaría de Marina. El día lunes a las 11 de la mañana nos vamos a poner de acuerdo con hoteleros, con comerciantes de Acapulco, los pequeños comercios, los que tienen sus palapas y se buscan la vida vendiendo vendiendo en la playa o en el centro, en las colonias y fueron afectados, entran en el censo que se está levantando y el apoyo va a canalizarse con la financiera del bienestar. Y en el caso de hoteles, de comercios, vamos a llevar a cabo una reunión, va a estar el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT, van a estar también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a estar el director de Banobras, el director de Banobras, el director de Nacional Financiera y se va a hacer la invitación al presidente de la Asociación de Banqueros de México para que se lleve a cabo esta reunión con empresarios y en conjunto elaborar un plan para rehabilitar, para reestablecer todas las actividades turísticas en Acapulco lo más pronto posible. Va a estar en Acapulco, no, va a estar el secretario de Hacienda y ya los servidores públicos que mencioné van a llevar una propuesta los secretarios de Hacienda que vamos a discutir hoy o mañana con este propósito. Yo grabé un mensaje para que se le informara a la gente, porque no hay comunicación y aunque se va a difundir con aparatos de sonido, perifoneo, de todas maneras quiero transmitirlo a ver si lo tienen, lo tienen ustedes, porque ojalá y lo graben, para que se pueda transmitir quienes tengan carros de sonido en Acapulco, en las colonias, porque es muy importante la información, la comunicación. ¿Quién es el nombre de las personas fallecidas? Eso lo tienen allá, yo creo que hoy se dan a conocer los nombres. ¿Todos fueron en Acapulco? Básicamente en Acapulco, básicamente en Acapulco, es lo que nos dice la gobernadora que se reunió con la presidenta municipal y son los reportes que tenemos. Sí, los 27, hay tres, cuatro, pero la verdad ya lamentablemente se encontró uno de Marina, y a la noche ya me informaron de uno que falleció, pero estamos empezando a tener toda la información. Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco y la gente se resguardó, se protegió y por eso afortunadamente no fueron más las desgracias, las pérdidas de vidas humanas por la gente que se protegió, porque sí fue muy fuerte. Lo que aquí se dice no tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no sólo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud del huracán, cómo entra con mucha fuerza, categoría cinco, y por la bahía, en donde hay más población, tomás población, ayudó a detener la parte serrana de Acapulco, la parte alta, pero todo lo que es la planicie y la región del río Papagayo, porque todavía hasta ayer había desbordado en varias partes del río, pues es un cauce normal de 20, 30 metros y ayer estaba a más de 100 metros, algo nunca, nunca visto. Entonces, sí fueron bastantes las afectaciones y también mucha la solidaridad, mucho el apoyo de la gente, porque todas las calles con árboles caídos, todas los caídos, encima de edificios, encima de viviendas, encima de vehículos, los postes de luz, todos. Y con la organización de la Secretaría de la Defensa, Marina, brigadas se fueron abriendo las calles y ya por eso pudimos nosotros pasar hasta la Diana, hasta el centro, hasta la base naval para tener la reunión. A ver si podemos pasar el mensaje. Estamos aquí, son las ocho de la noche, salimos de la Ciudad de México por carretera a las diez y media de la mañana y hasta las siete de la noche llegamos, por la situación de las carreteras de la autopista y de la carretera libre. Afortunadamente ya se logró ya la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Comunicaciones abrieron ya el paso en la autopista y se va a hacer lo propio con la carretera libre, con la carretera federal para que se tenga acceso para ir a Chilpancingo, a la Ciudad de México, para salir de Acapulco. Gracias. Decirles que estamos aquí el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Comunicaciones, Obras y Transporte, la secretaria de Seguridad Pública y desde luego está con nosotros la gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Estamos haciendo una evaluación de los daños tan graves y lamentables que causó el huracán Otis, que afectó fundamentalmente a Acapulco, hay muchos daños materiales, nos duele también el que hasta ahora se tengan registrados 18 fallecimientos y hay cuatro personas desaparecidas, eso es lo que más nos duele, los seres humanos, porque lo material de una u otra forma lo vamos a enfrentar. Quiero decirles que a partir de mañana vamos a comenzar con un puente aéreo y utilizando el transporte de la Secretaría de la Defensa, también el transporte aéreo, terrestre de la Secretaría de Marina. Vamos a comenzar a abastecer de alimentos, despensas, pero vamos a procurar que haya alimentos calientes, no sólo la despensa. Y también decirles que la distribución de las despensas, porque ya tenemos experiencia lamentablemente en estos casos, queremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, no las autoridades civiles, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal, y mucho menos organizaciones sociales llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, para que nadie se aproveche de la necesidad de la gente. En forma directa se va a atender a todo el pueblo, a todos los damnificados de Acapulco. Vamos a restablecer los servicios de salud. Afortunadamente hay hospitales que están dando atención a enfermos y vamos a reforzar todo lo que es el sistema de salud. Mañana se va a trasladar, va a venir aquí a Acapulco, Arianna Montiel, que es la secretaria de Bienestar del gobierno federal. Viene con un equipo. Vamos a pedir el apoyo de servidores de la nación, de promotores de otros estados para que se inicie un censo casa por casa para constatar los daños y ayudar a todos los que fueron afectados, a todos los que se quedaron sin vivienda o se les destruyó parte de su vivienda y que requieren el apoyo. Vamos a hacer este censo lo más pronto posible para atender a todos los que necesiten de este apoyo. Lo mismo a los pequeños, medianos comerciantes, pequeños, medianos empresarios, los que tienen talleres, los que se buscan la vida en el comercio con palapas. Vamos a buscar un mecanismo para ayudarlos. Para eso va a ser también el censo, no sólo para el mejoramiento, la construcción de vivienda, sino también para que se pueda apoyar al sector productivo más necesitado. Desde luego no vamos a dejar de atender a empresas dedicadas al turismo en todo lo que podamos para ayudarlos. Si no tienen seguro, vamos a buscar la forma de que puedan recuperarse lo más pronto posible, porque es la recuperación de este legendario, bello puerto de Acapulco. Lo vamos a rehabilitar, lo vamos a poner de pie, lo vamos a mejorar a Acapulco como puerto y lo vamos a hacer pronto. Es mi compromiso, es mi palabra. Y vamos también a que se restablezca lo más pronto posible todo el servicio eléctrico. Ya están brigadas de la Comisión Federal de Electricidad. Le tengo mucha confianza a los trabajadores electricistas, porque en casos como este en muy poco tiempo restablecen el servicio de energía eléctrica. Son de los mejores del mundo para enfrentar situaciones como las que se están padeciendo aquí en Acapulco. Ya el licenciado Manuel Vártel, director de la Comisión Federal de Electricidad, dio instrucciones. Y ya ahora que llegamos a Acapulco estoy viendo que hay camiones, que hay equipos, sobre todo trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ya colocando postes, todo lo que se afectó, muchos postes tirados, se afectaron todas las líneas eléctricas, pero tengo confianza en que pronto vamos a restablecer el servicio eléctrico. Y decirles que no están solos, cuentan con nuestro apoyo. Nada más que todo lo hagamos en orden, que nos ayuden para que podamos avanzar en la recuperación de Acapulco y en el mejoramiento de su pueblo lo más pronto posible, que lo hagamos de manera organizada, ordenada, que no se fomente el saqueo, el robo. Sí, hay necesidades, pero van a ser esas necesidades atendidas porque ustedes tienen derecho, son ciudadanos con derechos y el gobierno tiene la obligación de apoyarles. No les vamos a dejar solos, nada más que actuemos como siempre, con mucha responsabilidad, como han sido los acapulqueños históricamente. Les dejo un abrazo fraternal, cariñoso. Bueno, estamos con ustedes, les repito, el gobierno de la Cuarta Transformación está con el pueblo de Acapulco, ahora y siempre. Un abrazo. Bueno, eso es el informe, estamos trabajando y vamos a estarles informando de cómo se va avanzando. Hay dos cosas que quiero también aclarar, una que es la desinformación, todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios, que son muy deshonestos e inmorales, hablando de que había desaparecido el Fondén. Vamos a suponer que desapareció el Fondén, ¿por qué empezar a hablar de eso? Si todavía ni siquiera han iniciado las acciones, estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya con esta actitud politiquera de decir, pero no hay Fondén, ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fondén era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos. Eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad. Todo el mundo hablaba de eso porque era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Los gobiernos estatales reclamaban lo del Fondén porque era el momento de robar a manos llenas y de manera impune, cuando se trata de una desgracia como esta, no se comprueba nada, o mejor dicho, no se licita nada, está permitido comprar a cualquier precio por la situación de emergencia. Había un grupo en el gobierno anterior de proveedores exclusivos, todo este fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y de Gobernación y está probado que se robaban el dinero, por eso desaparece esta una oficina para la oficina para la transa, para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero, al contrario, se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos. ¿Por qué también en los medios de información, de manipulación se habla tanto del Fondén? Porque también recibían dinero, porque también recibían dinero, eran maiciados. Ahora no es así, tenemos un recurso para eso garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites. Y afortunadamente tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo, tuvimos presupuesto suficiente para comprar todas las vacunas que se necesitaban cuando la pandemia y siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro nuestro pueblo. Eso lo quiero dejar de manifiesto. Lo segundo, hablando, Loret de Mola, este periodista corrupto, de que por falta de atención habían fallecido no sé cuántos, 16 pacientes en el Seguro Social, falso. Miren, aunque es muy fuerte y doloroso, pero les voy a poner una imagen que ayuda a entender lo que a veces hacen los periodistas y los medios mercenarios, los que no tienen ética y trafican con la pobreza, con la necesidad, con el dolor humano. A ver si consigues, porque es parte de la enajenación de este mundo o de muchas personas de este mundo ahora, la oficina, el tipo de algo en LinkedIn social, los que más se louderan. A ver si es tan extensivo porque el mundo, el mundo es más inteligente IF Representantes timer no esластиД обратia, por si lo no ent 44 por lo que se hace científico, por estos sistemas deshumanizados, en donde dónde no importan los medios, el fin justifica los medios. Se puede mentir, se pueden inventar cosas, se puede calumniar, todo para destruir al adversario o para sacar provecho en lo personal. Es una degradación de la condición humana cuando se pierden valores, cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando no se actúa con rectitud, con integridad. No pones… Hay un fotógrafo que falleció lamentablemente, él se quitó la vida, que le dieron un premio, el Pulis, por una foto en África de un buitre. Le dieron un premio, pero fue mucho el cuestionamiento y no resistió y se quitó la vida. Después de haber sido galardonado por esta foto que vamos a ver de cómo es un buitre esperando que muera la niña, porque es una niña, es muy fuerte. Tan es así que por más que quiso él, esta es la niña y ahí está el buitre. Tenemos que replicar así para entender. A ver mejor las cosas, porque esto no lo sabe la mayoría de nuestro pueblo, porque todo esto se oculta, no sólo por la complicidad que existe en medios de información nacional, la red de componendas de complicidades, sino esto es un asunto mundial, es una crisis mundial, de pérdida de valores, de falta de ética, de humanismo. Bueno, eso era lo que quería aclarar. Adelante ya. Se quitó la vida, creo que en Brasil, sí, pero él, el fotógrafo, no aguantó la depresión, a pesar del premio. Fíjense cómo lo premian, para que vean la descomposición. Estamos hablando de los organismos de más prestigio en cuanto a la entrega de estas condecoraciones, son como algunos errores que han cometido los que entregan los premios Nobel de la paz y otros errores. ¿Se niega?, ¿me dicen que no es cierto? No, esto también está robiado. A ver, que pase. No, está en Acapulco. No, no, está en Acapulco. Ah, está en Acapulco. Sí, y ya recorrió a todos los hospitales y es falso que haya. Es falso. Pero esto es diario de parte de la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Entonces, vamos a seguir aquí con el debate. ¿Pero qué era Loret de Mola antes? Un periodista famoso, reconocido. A lo mejor por ustedes no, por la clase política no, pero para la mayoría de la gente sí. Y le creían, como otros periodistas, conductoras, conductores de radio, de televisión, encubiertos, cuando el propósito era la manipulación y ganar dinero por ese trabajo sucio, hacerse inmensamente ricos, mansiones y departamentos de lujo en Rubén Darío y departamentos de descanso en el extranjero. Eso no lo sabía la gente, pero es muy importante que todo esto se ventile, eso va a ayudar mucho, 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 mucho a purificar la vida pública, porque lo mejor, lo mejor es prevenir. Sí, sobre todo hay que informar, orientar, concientizar, pensando en las nuevas generaciones, en los jóvenes. No se trata, como decía Martí, sólo de buscar el bienestar material, hay que buscar el bienestar del alma. No basta con la ciencia y con lo racional, hace falta también lo místico, lo espiritual. Si no, no salimos, porque podemos enfrentar la crisis por cuestiones económicas, pero la crisis moral, ¿cómo la enfrentamos? Por eso tenemos que seguir adelante y seguir atendiendo todo. Estoy muy contento en otro sentido, porque la gente es muy solidaria, muy fraterna. Es un pueblo amoroso del nuestro, que ayer lo volví a constatar por donde pasábamos. Y qué bueno que tardamos en llegar a Acapulco, porque fuimos viendo todos los daños pueblo por pueblo y constatando lo que había sucedido y cómo la gente ayudando unos a otros, ayudándose. Y también, y por eso no vamos a fallar, muy esperanzados de que los vamos a apoyar y ellos saben, lo saben muy bien de que vamos a apoyarlos, que no están solos. Muy bien, quedó una lista. Perdón, es que habían hablado y la gobernadora habló de 27 personas fallecidas y eran cuatro desaparecidos. Nada más quisiéramos precisar, ahorita comentó usted que ya se había encontrado a uno, es decir, ya serían 28 los fallecidos. Yo creo que ya incluyeron, yo creo, sí, porque ayer en la noche fueron 18 y cuatro desaparecidos, 18 fallecidos tenían y cuatro desaparecidos. Luego se reúnen, después que yo me regreso con la presidenta municipal, hacen de nuevo un recuento y ya son 27, 27 o 29. Y se habla de cuatro desaparecidos, pero estoy seguro porque ya el comandante de la zona naval me informó antes de salir de que de los cuatro ya habían encontrado lamentablemente a uno fallecido. Sí, que considero que posiblemente ya esté incluido. Se ha hablado también de la CFE y la gente que está en el aeropuerto. Usted habla de que va a haber un puente aéreo. ¿Ya está en condiciones el aeropuerto? Sí, sí, qué bueno que me preguntas de eso. Se hizo una revisión a las dos pistas. Las instalaciones del aeropuerto de Acapulco quedaron destruidas. ¿Con los símbolos? Sí, sí. Pero las pistas, pero la pista al parecer está en buen estado, la pista. La pista militar de Pie de la Cuesta, que es una muy buena pista, también todas las instalaciones afectadas y en una primera evaluación la pista resistió. Ahí, en Pie de la Cuesta, pues fue donde pegó más fuerte. Todavía el aeropuerto, que siempre se inunda cuando llueve mucho, en este caso sí se afectó, pero al parecer la pista se puede utilizar. Entonces, hoy por eso están allá, tanto el secretario de Defensa como el secretario de Marina, para establecer un puente aéreo que lo necesitamos. Vamos a ver si podemos utilizar las dos pistas, los dos aeropuertos. Señor, y cuando habló a la electricidad, le dijeron… las condiciones son muy malas, evidentemente, se ha repuesto una parte, pero le hablaron ya de cuándo estarían en condiciones de ya tener cerca del 100 por ciento de servicios y las comunicaciones, porque esto viene junto con las comunicaciones. Sí, sí. ¿Para cuándo estaría restablecido todo esto, presidente? Vamos a esperar, porque sí son muchos los daños. A ver si me pasa el reporte de los daños de la Comisión Federal, del primer diagnóstico de la comisión. ¿Qué eran 504 mil personas que estaban sin luz? No, 400. Hogares. 504 mil usuarios. 240 por ciento ya se restituyó. Sí, pero… El resto… No, lo que quiero es… a ver si… ayer me mandó el licenciado Bartel un reporte. Tú lo tienes también, ¿no? Usted recorrió la zona, la zona de hotelera, la costera, Acapulco Diamante está inundada y es a donde se ha ido más la atención, pero toda esa zona urbana que conocemos bien, porque no lo hemos estado ahí, es más precaria las viviendas, están en las barrancas, están en las bajadas de arroyos. Pues por ahí pasé. La zona está del otro lado de la montaña, que es una planicie, está inundada. ¿Algún reporte que tenga de la situación que hay en todas estas zonas que la habrán más precaria? Sí, básicamente fue el agua, o sea, sí, les ayudó bastante. Toda la zona, la planicie, casi no hay árboles de pie, la planicie y es donde más afectó todo el sistema eléctrico. Entonces, la parte de Renacimiento, o sea, lo que está detrás del cerro, esas colonias fueron afectadas, se protegen del viento, pero fueron afectadas porque hubo derrumbes y bajadas de agua y inundación en varias colonias, pero mucha tierra, agua con tierra, lodo. No, no, no están abiertos, todo está cerrado. Vengo a los rodeos, estamos en el... Sí, a ver si no tiene... ¿Los zonas están cerrados? Nada más es para ver la magnitud de los daños. ¿A ver si va a quedar el rodeo sobre la montaña para bajar otro zonas? Sí, se puede, hay entradas para... hay dos posibilidades. ¿Los túneles no se pueden usar ahorita? Esa es una y la otra, la entrada hacia el centro sin los túneles. Sí, se puede, se puede. ¿Los túneles no se pueden usar ahorita? Sí, se puede. ¿Los túneles no se pueden usar ahorita? ¿Usted irá personalmente en los próximos días? Voy a ver. Porque tiene el fin de semana en el Estado de México. Sí. La siguiente semana sería Tren Maya. En este lapso usted se dará... Voy a verlo, voy a verlo, voy a analizarlo. Sí, ya lo están haciendo de manera muy voluntaria, digo, de buena fe, muchos ciudadanos. La Cruz Roja, sí recomendamos que sea a través de la Cruz Roja, Marina y Defensa. ¿A quién también asoció su ayuda a Cuba? No sé si otro país. Sí, le quiero agradecer al presidente Miguel Díaz-Canel porque ofrecieron enviar brigadas médicas, vamos a hablar con ellos el día de hoy. También quiero agradecer el apoyo del presidente Biden a través del embajador Ken Salazar, me mandó a decir que contáramos con todo el apoyo, que ellos estaban muy solidarios con lo que está sucediendo en Acapulco. Y estoy seguro que hay otros comunicados, otras expresiones de solidaridad de otros gobiernos. Esto lo está viendo Relaciones Exteriores. Ahí está, mira, 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones, una central de generación. Este es un desglosado de las líneas, afectación aproximada de 285 megawatts, demanda máxima a Acapulco y Ciguatanejo, 490 mil, 92 mil usuarios. Ese es el daño en el sistema eléctrico antes de ayer. Y sí, ya deben de haber como dos mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad con camiones y equipos, me tocó verlos ya trabajando y son de los mejores del mundo para restablecer pronto el servicio eléctrico, por eso no quiero dar un pronóstico de cuándo se restablece completo, pero ya están y sin duda lo hacen en menos tiempo que en cualquier otro país del mundo, en una circunstancia como la que estamos enfrentando. Ya, que nos quede esa tranquilidad. Combustibles no van a faltar, no van a faltar. Ya hablé de que Pemex está enviando pipas de gasolina, diésel, lo que queremos es restablecer primero, el servicio de energía eléctrica. Ya se habló también con los directivos de la empresa telefónica de Telmex por la atención que requieren los perfectos, en torres de transmisión, en las líneas, la fibra óptica y ya están trabajando. Me tocó también ver una caravana de trabajadores de Telmex, varias camionetas que iban hacia allá. Por eso fue muy importante abrir ayer la autopista, el paso, porque había incomunicación completa. Muy bien, miren, vamos, tenemos tiempo. Miren, aquí me pasa esto, Nuño, Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones. Aeroméxico Viva, Aerobus y Volaris van a apoyar para regresar a los turistas desde Siguatanejo, en lo que resuelven si pueden utilizar el aeropuerto de Acapulco. La carretera está en doble sentido, en la tarde estará ya a cuatro carriles. Esta es la autopista. Sí, pero porque no, afortunadamente no hubo afectaciones mayores en la costa grande, pero yo creo que se va a restablecer pronto el servicio aéreo con los dos aeropuertos de Acapulco. Sin embargo, lo que informó hoy la gobernadora, que es un acuerdo con hoteleros, es que van a haber 30, 40 camiones en cada hotel para traer a la Ciudad de México a los turistas. Ese es el informe que se acaba de dar. Muy bien. A ver, Carlos Domínguez, Nación 14, quedaron pendientes. Buen día, presidente. No me levanto para no obstruir el tiro de las cámaras atrás. Con la llegada de la 4T a Hidalgo, presidente, han salido a la luz diversos actos de corrupción orquestados por el viejo régimen en la entidad, tales como la estafa siniestra, donde diversos alcaldes han desviado más de dos mil millones de pesos del erario del pueblo para fines personales. Esto ha generado diversas detenciones y es una muestra clara de que la transformación está en marcha en el Estado. Sin embargo, existen personajes que se resisten a esta nueva etapa de la vida política del país y mantienen sus esquemas de corrupción e impunidad. Un claro ejemplo es el alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, quien ha conmocionado a la ciudadanía pachuqueña en recientes fechas, ya que en pleno estado de ebriedad golpeó brutalmente a su pareja sentimental, situación que derivó de una carpeta de investigación número 12-2023-11-16-3, donde la víctima detalló cómo la golpeó, causándole diversas lesiones y poniéndola incluso en riesgo de muerte. Lo lamentable de dicho caso es que mediante la red de corrupción que se mantiene aún del viejo régimen en el Estado, el alcalde ha logrado desvanecer dicha carpeta de investigación, así como otras por diversos delitos, esto gracias a la coalición de servidores públicos dentro de la Procuraduría Hidalguense. Como si lo anterior no fuera poco, el mismo alcalde, junto con diversos jueces y magistrados con tintes partidistas del Poder Judicial local, han logrado imponer su poder corruptor al cancelar diversas concesiones que otorgó el ayuntamiento, esto de manera irregular y sin facultades, todo esto porque diversos empresarios no cedieron a sus propuestas fraudulentas de hacerlo socio mayoritario o de venderle sus empresas, tal como ellos aseguran. Así es como ha logrado hacerse de diversos negocios que tal parecen servirán para su fondo de jubilación personal. De igual forma como con el apoyo de jueces del Poder Judicial en el Estado, ha logrado desechar diversas imputaciones por delitos de corrupción, entre otros. Le pregunto, presidente, ¿cómo pueden hacer frente las víctimas de este corrupto y violentador alcalde de Pachuca, Sergio Baños, que se ha impuesto sobre la justicia y la ley? ¿Cómo evitar que sigan vigentes estos personajes de la PIDA Pública de México? ¿Con quién de su gobierno podrían dirigirse las víctimas de los delitos ya mencionados? Bueno, pues aquí está Rosa Isela y tenemos mucha confianza en el gobernador Julio Menchaca. Ya escucharon tu denuncia y nosotros ayudamos. Gracias, señor presidente. Sobre las inversiones anunciadas hace unas semanas por usted y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en materia de energía, concretamente en Matamoros, por más de 11 mil 600 millones de dólares por parte de la empresa australiana Woodside Energy, mismas que fueron celebradas por el mandatario tamaulipeco, quien agregó también las inversiones en la planta de liquefacción de Altamira, agregándole que ambas inversiones superan los 15 mil 600 millones de dólares. Entonces, preguntarle, presidente, ¿a qué se debe tanta inversión en el último año en Tamaulipas? Estaríamos hablando de un boom tamaulipeco o regional, pues serían más de 300 mil millones de pesos lo que llegarían al estado, lo que supera hasta por cuatro veces la inversión de Tesla en Nuevo León, como lo destacó el gobernador tamaulipeco. Y una sobre el caso Ayotzinapa, pues pareciera que al exprocurador del estado de Guerrero, Iñaki Blanco y al exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, fueron exculpados de las investigaciones tanto de la entonces PGR y de la ahora Fiscalía General de la República. Preguntarle si ahora que usted está al frente en los nuevos trabajos de investigación e interesado por la verdad de este crimen de estado, consideraría pertinente revisar nuevamente las responsabilidades en el caso y la creación de la verdad histórica que pudieran tener estos dos personajes, Iñaki Blanco y Ángel Aguirre, presidente. Bueno, se está revisando todo el proceso, todo lo actuado, como dirían los abogados. En el caso de Ayotzinapa tenemos un equipo, aquí están dos miembros de ese equipo que entraron a reforzar los trabajos de investigación, la secretaria de Gobernación, Luisa María, y Rosa Isela, secretaria de Seguridad, con el nuevo subsecretario, Arturo Medina, lo mismo. Participa el fiscal especial y está participando el secretario de Defensa, el secretario de Marina y el general Audomaro, que tiene que ver con investigación, y yo coordino y estamos haciendo una revisión a fondo de todo y queremos conocer lo que sucedió, la verdad, desenredar toda la madeja, porque se esmeraron en eso, en dejar todo alterado para que no se conociera lo que realmente sucedió, los responsables y lo que más nos importa, conocer dónde están los jóvenes. En eso estamos y no hay impunidad para nadie. Desde luego no se trata de cobrar venganza, se trata de ver quiénes realmente participaron, quiénes son los responsables, qué fue lo que sucedió, quiénes dieron las órdenes y dónde están los jóvenes, y es lo que estamos haciendo. Y ya hay testigos protegidos y hay quienes están ayudando ahora más y les estamos dando garantías para que si tienen información nos ayuden y van a ser protegidos, van a tener todas las garantías, porque en algunos casos hubo una especie de pacto de silencio, ya sea porque los iban a liberar o por amenazas, entonces estamos atendiendo este asunto. Acerca de Tamaulipas sí hay mucho interés en inversionistas extranjeros. Son dos o tres factores. Uno es que Tamaulipas tiene mucho potencial, es un gran estado, Tamaulipas, la parte del sur de Tamaulipas, la Huasteca, Tamaulipeca, bueno, desde la época de las compañías petroleras extranjeras, Tampico, Madero y Mante, entonces es una región con mucho potencial. Y el centro de Tamaulipas, Victoria, todos los municipios de la parte central y los municipios estados, así como hay estados-nación, hay municipios-estados, Matamoros, Río Grande, Reynosa, muchos otros municipios de la frontera con Estados Unidos, Alemán, Guerrero, Mier y Nuevo Laredo, que es la aduana principal del país, es por donde más mercancías entran al país o salen del país. Entonces, es un gran estado Tamaulipas y tienen ahora un buen gobierno. Entonces, primero es lo que significa Tamaulipas, un gran estado, siempre lo ha sido, siempre. Un gobernador tamaulipeco fue el que inició impulsando la libre frontera o el libre comercio en la frontera, declaró libre a toda la frontera de Tamaulipas y luego le siguieron otros estados de nuestro país. Y estoy tratando de acordarme, fue después del zarpazo, después de que nos quitaron la mitad del territorio, después del 47, que quedó desolado todo ese corredor fronterizo, yo creo que se apellidaba Guerra, pero no recuerdo el nombre, fue gobernador. Eso fue como en el 48, como en el 50 del siglo XIX, Ramón Guerra, creo, tomó esa decisión. Y luego como hubo un gobernador de Tamaulipas, aunque los críticos decían que no era de Tamaulipas, que era nacido en España, Manuel González, pero no, era tamaulipeco, que fue presidente de mil ochocientos ochenta, mil ochocientos ochenta y cuatro, compadre de Porfirio. Ese decretó libre de la frontera de Tamaulipas y de todo el país con relación a Estados Unidos. Y luego Porfirio Díaz continuó y los gobiernos postrevolucionarios lo mismo, hasta que llegó Salinas y dejó de ser frontera libre. La parte norte de nuestro país, vinculada con Estados Unidos. Y ahora hay estos dos proyectos que son muy importantes. Bueno, tiene Tamaulipas un futuro promisorio porque va a continuar el comercio, va a continuar el comercio. Incluso hay un proyecto en la frontera para crear un puente en coordinación con empresas nacionales y extranjeras. Y también nos estamos poniendo de acuerdo los gobiernos que va a ser un centro industrial, comercial y un puente antes de llegar a Laredo que se va a llamar el puente o el centro de desarrollo, transformación. Es algo muy importante. Ya del lado de Estados Unidos ya hay particulares que tienen los terrenos y lo mismo de este lado. Y es un proyecto, ya no nos va a tocar a nosotros, pero lo estamos impulsando para el futuro. Y luego en la parte de la costa, en Matamoros, en las aguas profundas, está esa empresa… Utsai. Utsai. Sí, petrolera, que se acaban de reunir con nosotros, estuvo el gobernador Américo, y van a invertir, van a seguir invirtiendo y van a empezar a extraer petróleo como en el 2027, 2028, como 120, 140 mil barriles diarios. Es un proyecto en marcha, ya están invirtiendo. Y luego, más al sur, en Altamira, ya la empresa Fortress ya está terminando de fabricar los módulos marinos, son plataformas para poner una planta de liquefacción en una plataforma marina, pero también en tierra. Y sí son inversiones muy fuertes de miles de millones de dólares para Tamaulipas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay mucho interés en invertir en México, está creciendo nuestra economía, está creciendo la inversión extranjera, seguimos siendo los principales socios económicos comerciales con Estados Unidos. Y algo que también cuenta mucho, tiene un buen gobernador en Tamaulipas, es un hombre decente, es un hombre bueno, recto. Es que eso es importante. ¿Y saben quiénes tienen más información? Más que la CIA y que la DEA y que nuestros sistemas de inteligencia, que no de espionaje, ¿saben quiénes manejan más información? Los inversionistas. Eso saben muy bien en dónde no tienen riesgo sus inversiones y en dónde hay futuro, lo saben bien, perfectamente. Entonces, Tamaulipas está muy bien. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Solamente, presidente, sobre lo de Ayotzinapa, ¿si estaría de acuerdo que se investigue más a fondo al exprocurador y al exgobernador? Sí, a todos. Pareciera que están exonerados, no se les menciona. Sí, no hay nadie exonerado, la verdad, porque aún los que fueron liberados, porque hubieron errores de procedimiento, no se probaron con documentos las torturas y se pasó el término legal y eso dio motivo a que un juez los liberara a 50. Fíjense, la gran irresponsabilidad o la confabulación, como lo quieran interpretar, pero todo eso se está revisando, todo lo estamos analizando. Gracias, señor presidente. Muy bien, va Marco Antonio Olvera. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a las secretarias, a los elementos del Ejército y a la gente que nos ve y nos escucha. Presidente, prácticamente su gobierno se está por concluir, su lema de campaña ha sido siempre el combate a la corrupción. A prácticamente un año, ¿cómo va ese tema? Se lo digo porque tengo dos temas sobre la corrupción. Una es sobre la Universidad Estatal de Hidalgo, mi estado. Le voy a hacer una pequeña cronología de la corrupción en las que han caído, los rectores y, por supuesto, los presidentes estudiantiles de la misma universidad, desde 1977 con Gerardo Sosa Castelán. Da inicio al grupo conocido como la Sosa Nostra, actual grupo caciquil que controla a la universidad e influye en la vida política del estado de Hidalgo. Secuestros, porrismo, asesinatos y corrupción. Dentro de los principales integrantes de este grupo se encuentra Gerardo Sosa, Nubia Mayorga, Jorge Mayorga, Humberto Veras, Godoy, entre otros, por medio de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, a cargo que se benefició con fines de posesionarse políticamente. Sosa Nostra durante cuatro décadas utilizó su posición para extender su amplia red de influencias a fin de beneficiarse a sí mismo, entre familiares y amigos, obviamente influyendo en la vida política del estado, que hace prácticamente un año dejó de gobernar ahí el PRI. Gerardo Sosa Castelán en 2009 toma protesta como presidente del Patronato Universitario de la Universidad, medio por el cual se presume la comisión de los delitos de lavado de dinero, peculado o defraudación fiscal. Gerardo Sosa Castelán en 2020 es detenido en la Ciudad de México. Como resultado de las denuncias, tras año y cinco meses en el penal del antiplano, un juez autorizó el cambio de medida cautelar por arraigo domiciliario debido a su precario estado de salud. Octavio Castillo Acosta en este 2023 es elegido como nuevo rector de la propia universidad. El 25 de agosto del 2023 María Teresa Paulín Ríos se designa como directora del Instituto de Artes de la Universidad La Ida. Pese a las denuncias de los estudiantes en su contra por hostigamiento, acoso sexual y discriminación, pues seguía en el cargo. El 19 de septiembre de 2023 los estudiantes, activistas e incluso madres y padres de familia fueron víctimas de un atentado violento por parte de un grupo de choque integrado por sindicalizados, personas externas y el Consejo Estudiantil Universitario. El 20 de septiembre de 2023 el ISCU, el ICSA, el IEA, el ISVI convocan a no permitir el acceso a clases ni al desarrollo de actividades en unión a sus compañeros del Ida. El 28 de septiembre de 2023 marcha en dirección al evento donde asistió Claudia Sheinbaum para pedirle su intervención ahora que llegue a la Presidencia de México. María Teresa Paulín renunció al cargo el 25 de septiembre de este año y una serie de grupos de escuelas privadas han apoyado a esta manifestación en contra del rector y de la gente que maneja obviamente la universidad, presidente. En ese sentido también el tema de la corrupción. El pasado 21 de septiembre del 2021 Julio Scheller renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Hasta antes de su renuncia Scheller tejió bajo contubernio y corrupción una red de cómplices, entre ellos Santiago Martí, asistente de Julio Scheller cuando estaba aquí en la Presidencia, que ahora es acusado de timar en la Sedena Marina y la Guardia Nacional con su empresa Protactic SADCB, que vende equipo táctico, uniformes militares, cascos balísticos. Y el pasado 27 de septiembre del año en curso se adjudicó un convenio con la Guardia Nacional para vender chalecos antibal a nivel cuatro. Todo esto bajo la anuencia de corrupción del juzgado décimo sexto del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Presidente, la corrupción sigue permeando en su gobierno, no tanto como cuando llega usted. Sin embargo, ¿cuál va a ser la ruta en este último tramo para concluir con la corrupción? Porque pareciera que se resisten a dejar de robar en el país y, por supuesto, seguir dañando las arcas públicas de nuestra patria y, por supuesto, de los que menos tienen. No, vamos a continuar. Estamos convencidos que lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción, o sea, ¿cuál es el principal problema de México?, ¿cuál era el principal problema de México?, la corrupción. Así, podían decir algunos, cuando yo preguntaba, ¿cuál creen que sea el principal problema de México?, decían algunos, el desempleo, la inseguridad, la falta de educación. En fin, muchas necesidades y problemas. Pero el origen de todo era la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la violencia, de todo, por eso no hay que ceder. Nuestro país no prosperaba, no salía adelante, había una monstruosa desigualdad económica y social, porque unos cuantos siempre se aprovechaban, se hacían inmensamente ricos al amparo del poder público y eso impedía que México saliera adelante con tantos recursos naturales, con un pueblo pueblo bueno, trabajador. Sin embargo, la corrupción acababa con todo, con todo y lo vemos. Haciendo, donde quiera que volteen, a ver, Hacienda, Obras Públicas, Salud, imagínense, que se robaban el dinero de las medicinas. Entonces, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Issste era un botín que prácticamente se lo acabaron. Desmantelaron al Issste, todo, todo, las universidades. Y la Universidad del Estado, presidente, ¿cómo podría intervenir la federación? Obviamente a través del Ejecutivo, porque es una escuela que obviamente no podemos intervenir por la vida independiente que tiene la universidad, pero sin embargo recibe recursos del Estado y es una verdadera corrupción de Sosa y además ahorita y además ahorita que vienen elecciones, pues ya pretende meter a sus candidatos al Congreso local, alcaldías, regidurías y todavía presumen que son de grupo universidad, si son unos verdaderos corruptos. Hay que seguir denunciando, por eso hacen ustedes un buen trabajo. Es preferible que se excedan a que no se hable del problema de la corrupción, es preferible. O sea, ya ustedes mismos tienen que autolimitarse, porque si no pierden autoridad, legitimidad, credibilidad. Pero es preferible que se hable del tema siempre. La vez pasada un compañero de ustedes cumplió con la tarea de revisar cuántas veces en los informes se utilizaba la palabra, el término corrupción. Y ya vimos que no se hablaba prácticamente de la corrupción, siendo el principal problema de México, pero lo mismo en las cámaras, en el Poder Judicial, en las universidades, en el periodismo. El periodismo era tema vedado, no era problema, nos llevaban por otro camino, nos hacían voltear a ver para otro lado y ese era el problema central. Imagínense, no sólo por cuestiones morales, que ya es bastante, sino por los montos que se recuperan para el desarrollo, los recursos, el dinero que se recupera para el desarrollo. Nosotros hemos recuperado, evitando la corrupción, como dos billones de pesos. Nada más con no permitir el robo de los combustibles que se daba por tolerancia del gobierno, pues ya llevamos como 300 mil millones ahorrados. Pero imagínense lo que nos hemos ahorrado cuando se quitó la condonación de impuestos, porque los de arriba no pagaban impuestos. Ahí yo creo que en todo lo que ha sido el combate a la evasión fiscal nos hemos ahorrado como un billón de pesos. Vean nada más ahora, a ver si tienes el cuadro de cuánto ingresó ayer, porque ahí estamos pendientes, cómo está la caja y que suene, cuánto entra y que suene. Pero desde que llegamos ha ido creciendo la recaudación sin aumentar impuestos, nada más evitando las condonaciones, las fugas en el pago de los impuestos. Entonces, sí hay que seguir combatiendo la corrupción, denunciando y nosotros ayudamos en todo lo que podamos. Tenemos el límite de que hay cosas que dependen del Poder Judicial o en el caso de las universidades que son autónomas y debe respetarse su autonomía. Yo soy partidario de eso, pero sí hay mecanismos para poder auditar si se trata de recursos federales. ¿Cuál sería el mecanismo para la Universidad Estatal de Hidalgo en este caso? Está la UIP, porque el sueldo de un rector no es el resultado de los bienes que tiene, tiene cuentas bancarias, tiene fraccionamientos, tiene una serie de enriquecimientos. Yo creo que puede ser tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía Anticorrupción, que hay que hacer uso de estas instituciones y de la misma Auditoría Superior de la Federación. Hay que presentar las denuncias. Miren, esto fue ayer, esto es lo que ya llevamos, cuatro billones 222 mil. En esta fecha, el año pasado, tres billones 953, tenemos 1 por ciento en términos reales arriba. Aquí, nominal, habría que agregar la inflación, 4.5 más 1, serían 5.5 más. En términos cuantitativos, estamos hablando de como 300 mil millones más. En lo que tiene que ver nada más con recaudación, les voy a explicar por qué aquí tenemos menos. Si en recaudación, miren el incremento, 9.9 en términos reales, más 4.5 son 14 por ciento más. Por eso, de tres billones 164 mil a tres billones 677 mil, aquí estamos como 500 más de recaudación, que es impuesto sobre la renta, IVA, todo lo que son impuestos en general. ¿Por qué bajamos?, porque estamos ayudando a Pemex, cuando llegamos Pemex tenía que pagar 65 por ciento de derechos, Hacienda, le bajamos a 35 y ahora le vamos a bajar cinco más para el año próximo. ¿Con qué propósito?, por eso en otros impuestos o no tributarios tenemos una disminución, aquí está mismo, esto es Pemex, de 789 del año pasado a 545. ¿Por qué ayudamos a Pemex, porque es una empresa de la Nación que querían destruir, igual que la Comisión Federal de Electricidad, acabarlas? Y Pemex todavía, a pesar de que se le redujo el pago de derechos en 30 por ciento, es la empresa de México que más paga impuestos. Antes era una exageración, una barbaridad, le quitaban todo, Hacienda ordeñaba a Pemex, le quitaba todo. ¿Por qué queremos darle independencia económica a Pemex?, porque necesitamos que esa empresa, que es de todos los mexicanos, se fortalezca, porque nos ayuda. Si Pemex es una empresa, si Pemex es una empresa fuerte al servicio del pueblo, al servicio de la nación, ¿qué tenemos garantizados los mexicanos? Independencia. 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 Precios. Soberanía. Razonables. Justos. Los precios del petróleo o los precios de las gasolinas en México son de los más bajos del mundo, los precios de las gasolinas. Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex es de los mexicanos, es una empresa pública. Si fuesen empresas privadas no podríamos garantizar que la gasolina se vendiera en 22, en 23 pesos. Nada más piénsenle, ¿cuánto cuesta un litro de Coca-Cola?, ¿cuánto cuesta un litro de gasolina?, ya me estoy metiendo en otros asuntos. Presidente, para concluir le voy a hacer una serie de recordatorios que he expuesto aquí en su conferencia. Yo he preguntado de manera decisiva si todavía aquí trabaja o trabajaba la señora Panorama Becerril Ramírez en Atención Ciudadana. Me dicen que no. Después me dijeron que se fue a la Secretaría de Gobernación, también se lo pregunté a Julián, que nunca me contestó. ¿Por qué lo digo?, porque en febrero de 2019 aquí afuera llegan muchas personas, presidente, con la esperanza de que alcancen justicia o de que alguien los escuche. A veces muchos de mis compañeros reporteros les dan tiempo, a veces no. Ahí hablamos con el señor José Cuauhtémoc García Gómez para pedir apoyo luego de que trabajó 30 años en la Comisión Federal de Electricidad con el registro patronal 9A-J3D, argumentando que su liquidación no era la justa. Inició una serie de procesos ante la Junta Laboral 61 de Conciliación y Arbitraje bajo el número 756-2018, una querella que no tuvo éxito. Sin embargo, esta persona que cité al principio, Paloma Becerril, la recomendó con unos abogados, los abogados Carlos Israel Pérez Pérez y su hermano Cristian Alberto Pérez Pérez, argumentando que estos señores mencionados trabajaban en la atención ciudadana de la Presidencia de la República y lo recomendó para que los atendiera con ese tema. Cuestión que es mentira, al final al señor le sacaron un costo más o menos por sus honorarios de un millón 350 mil pesos. Ese expediente ya está en la Fiscalía General de la República, aquí el tema es por eso que pregunto o preguntaba, y sigo insistiendo si esa señora trabajaba, porque recomendó unos abogados, que estos abogados al final terminaron de timar a esta persona citada. Ojalá que pudieran ahí rastrearlos, ustedes que tienen accesibilidad y que pudieran ayudar a esta persona, que además es un adulto ya mayor, está prácticamente en la última etapa de su vida, presidente, y que con los viejos y los niños nunca hay que meterse. Y rápidamente, presidente, hace cuatro años yo le planteé aquí el tema de los ejidatarios de Cril allá en Chihuahua. En su momento Leticia Ramírez, cuando estaba al Frente de Atención Ciudadana y después ahora secretaria de Educación, junto con el FINAO, subsecretario de Sedatum, acudieron a Cril para hacer una negociación y que se les legalizara sus tierras. Son mil 500 hectáreas que necesitan, pero ahora el del RAM nacional se niega a regularizar sus tierras. Es gente que es humilde, presidente. Usted se comprometió con ellos y usted siempre ha apoyado a los indígenas, ha apoyado a la gente pobre. Prueba de ello es que hace dos, tres meses entregó millones de hectáreas a los rarrámonos, al norte de México. Y yo creo que es una justicia justa y necesaria y expedita para la gente de Cril, que se está buscando que se les legalicen sus terrenos. La secretaria Alvores está trabajando en favor, pero ahí la traba es con la gente del RAM. Ojalá que pudieran retomarlo, presidente, ya se va, su gobierno prácticamente se está cerrando. Y por último, presidente, también aquí yo le hice un planteamiento de la zona habitacional Tlatelolco de San Simón, aquí a unas cuantas cuadras. Usted en esta conferencia se comprometió que pudiese arreglarse ese tema. Hoy, en esa unidad habitacional de Tlatelolco, en San Simón, viven 530 familias que conforman mil 900 personas. Claudia Sheinbaum, hubo una negociación con ellos, pues obviamente ya dejó el gobierno de la Ciudad de México. Y ARA ahora es la empresa que se niega a resacir los daños. Si usted pudiera o mandara a alguien, pues las ventanas no cierran, las puertas tampoco. Todos los estacionamientos, corre agua como si estuvieran abiertas las llaves y se niegan a hacer un dictamen mecánico de suelo por seis millones de pesos, que eso le corresponde a ARA, que lo debería de hacer, y obviamente ver que la zona habitacional de San Simón prácticamente no sirve. En su momento el ex senador, ahora con licencia Ricardo Monreal, otorgó una licencia de construcción que le pagaron un millón de pesos. Y obviamente eso es obsoleto, presidente. Pues usted, la gente todavía cree en usted y prueba de ello es que ocupa el segundo lugar a nivel mundial de incredibilidad y la gente necesita todavía justicia, presidente. Bueno, vamos a atender todo. Esto último con Martí Batres, ya lo estaba atendiendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero qué jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mejor que todos los que hemos sido jefes de gobierno. Por supuesto, muy buena, mucho muy buena. Y ahora Martí es buenísimo, Martí Batres. Entonces, él va a ayudar en eso. Y también aprovecho para decir que le tengo confianza, mucha confianza a Ricardo Monreal. Pero bueno, lo importante es que se resuelva. Y hoy mismo, hoy mismo, si logras tener comunicación con ellos, con un grupo, con la directiva, hoy mismo yo le voy a hablar a Martí para que los reciba. Gracias, presidente. Ya se está avanzando y sí hay una discrepancia al interior. Sí, pero también al interior del gobierno hay dos posturas, que no es por capricho ni porque unos sean buenos y los otros malos, no es maniqueísmo. Es que este gobierno es democrático y hay distintos puntos de vista, pero sí se va a resolver, porque es un compromiso que hicimos, como tú lo sostienes. Entonces, ya lo vamos a ver con María Luisa Albores. Y esa trabaja. Sí, sí. Y esa trabaja es el del RAM. Sí, pero lo vamos a resolver, porque es Plutarco ahí, el del RAM. Sí, depende de Román Meyers. Sí, pero lo vamos a resolver, vamos a resolver. Y lo tercero que… La persona que lo engañaron… A ver si Rosa Isela hace la investigación. Sí, sí. Miren, nos faltan dos compañeros, me da pena, pero es que no debemos traspasarnos tanto. Es que tenemos aquí a Esteban Durán y a Guadalupe Herrera, pero es que ya, ya luego nos protestan. Mañana no, son… por eso, nada más en este caso es que hay excepciones. Bueno, atendemos a la compañera de Monterrey, ¿no? Bueno, ya. Y nada más nos quedaría pendiente. Esteban. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Señor presidente, hace cuatro meses vine aquí con usted, el 17 de junio. Le estaba dando yo voz a unos ejidatarios de Santiago y Dolores, de ahí de Cadereyta, Nuevo León, que tienen el problema de la pérdida de la sequía. ¿Se acuerdan de la desviación del río que Pemex hizo años antes? Han realizado un estupendo trabajo y en esa ocasión, como usted lo instruyó, vimos al ingeniero Germán Martínez que estuvo ahí con todos nosotros y también autorización que usted había dado en fecha anterior del drenaje pluvial, nos comentó que era ya un hecho. Yo entiendo, entiendo perfectamente bien que la presa Libertad, la presa El Cuchillo 2, le han quitado tiempo al ingeniero Germán Martínez. Como decimos en el Norte, y voy a ser bien breve, nada más vengo por un puche que nos dé con el ingeniero Germán Martínez para que ese proyecto del drenaje, del drenaje pluvial ya se cristalice, porque nos dijo como la canción qué, pero no nos dijo cuándo, nos dijo que sí, como usted lo había autorizado, pero estamos en espera y todo el pueblo ahí lo está viendo, en espera de su respuesta respecto a esto que hace muchísima falta en Cadereyta, Nuevo León. Traigo otro asunto también que es un asunto de una familia que sufrió un abuso muy grande, ya no lo explico, no me voy a detener los detalles, por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Hay algunos personajes ahí a los que inclusive han demandado en los últimos 10 años y el señor Jiménez Pon de la SCT aquí en México les acaba de decir que sí está vivo su permiso, pero está en espera que León, Guanajuato, Guanajuato más bien reaccione ante la normativa y no obtienen respuesta, quieren una audiencia con el señor Jorge Nuño. Ese es otro asunto. Y el último, muy breve, preguntarle qué opinión le merece a usted esa decisión del señor gobernador de Nuevo León, Samuel García, de tomar licencia para irse a buscar la candidatura en el 24. ¿Es cuánto, señor? Muy breve. Bueno, mira, sobre lo primero que es muy importante, yo voy a estar en Cadereyta, creo que el sábado en la tarde, en la noche, voy a la evaluación de la refinería, voy a estar en Monterrey porque vamos a echar a andar otra bomba para llevar mil litros más de agua por segundo a Monterrey, el cuchillo 2, o sea, el sábado. Ya están recibiendo mil y van a recibir mil más, mil litros más por segundo. Entonces, va Germán conmigo y te invitamos a ti ahí a la refinería para que hables con él. ¿Sí? Muy breve. Ah, pero… No, sí, yo lo invito a Germán, él sí va a quedar en Monterrey, pero lo invito, que vaya conmigo y ahí platica. Lo segundo es sobre… Se dijo Aeroportuario Pacífico y su abuso con… Sí, sí, nada más se quedó Jorge Nuño en Acapulco. Tiene una audiencia, yo soy cajita, pero si usted conoce el caso, ¿tiene una audiencia con él? Bueno, los va a atender el secretario de Comunicaciones, nada más que la semana que viene… ¿Por él? Sí. ¿Dónde Samuel García? Pues yo apoyo a Samuel, porque es el gobernador de Nuevo León. Además, hemos tenido buena relación de respeto, aun cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada. Y no puedo decir más que eso, la parte política electoral pues ya no me corresponde, nada más desearle lo mejor siempre a Samuel. Y ya termino yo, porque ya nos vemos allá el sábado. Miren, me dicen de Telmex, ya funcionan 98 de 384 radiobases de Telcel en Acapulco, eso es lo que me dicen del Telmex, 98 de 384, o sea, que ahí van. Ya la gente se está comunicando ya. Sí. Ya la gente se está comunicando. Sí. Entonces, diario vamos a estar viendo cómo avanzamos. Luego, ah, agradecer a los legisladores, porque ayer aprobaron la Ley de Ingresos. Primero se aprobó en la Cámara de Diputados y luego se aprobó en la Cámara de Senadores ayer, 70 votos a favor y ¿cuántos en contra? 41. 41, 70 a favor, 41 en contra. ¿Les digo quiénes fueron los que votaron en contra, los 41? No, es fácil de imaginar, o sea, no tiene caso. Y sí agradecer mucho a todos, a los que votaron en contra y a los que votaron a favor. Porque la Ley de Ingresos, esta es una buena noticia para todos los mexicanos, es lo que se estima se va a recaudar, lo que vamos a tener de recaudación. ¿Qué cosas importantes tiene esa Ley de Ingresos? Primero, que no haya aumento de impuestos. Segundo, no hay gasolinazos. Tercero, no aumenta el precio de la luz. Cuarto, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país. El bienestar del pueblo. Y cinco, esto lo digo porque también han estado hablando de que se está endeudando al país. No, la Ley de Ingresos contempla un déficit que nos va a llevar a que la deuda de México se quede por abajo de la mitad del PIB y se quede por abajo en casi tres puntos de lo que aumentó la deuda con Calderón y con Peña Nieto. ¿Sí está claro? Y ahora quiero, y ahora quiero a Chumel y a todos los expertos a que hagan sus cuentas de cuánto fue la deuda que recibió Calderón y en cuánto dejó la deuda, y en cuánto la recibió la deuda, y en cuánto la dejó, y en cuánto la recibimos nosotros y ya con esta aprobación, porque ahí viene ya el pronóstico de techo de deuda, en cuánto la vamos a dejar. En suma tres puntos menos del producto que es lo que significó el incremento de deuda con Calderón y con Peña. Tengan para que aprendan, porque también le han dado vuelo queriendo engañar, engañar, engañar con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ayer que me dieron un aventón de una empresa minera, porque había una convención de mineros en Acapulco y los agarró el huracán. Entonces, iban saliendo por la libre y pues ya no pudieron pasar, estaba muy difícil, nosotros nos atascamos. Pero como yo vengo de un pueblo que no había camino y cuando se hizo la brecha y se salía, había un jeep de mi pueblo y luego llegó un camión, una cooperativa y se compró un camión en 1960. Pero cuando llovía, para pasar, para llegar a Macuspana, pues había que atascarse y bajarse. Todos nos bajábamos, bueno, yo estaba niño, pero los grandes, a jalar el camión, había que llevar, pues se quitaba uno los zapatos y una bolsita, porque cuando patinaba con el lodo tardaba uno en llegar, así era la vida antes. Entonces, ayer nos atascamos y caminamos a pie, me dio mucho gusto, porque ya tenía tiempo que no caminaba, andaba con un problema del carcañal. Y la terapeuta me decía que ya en cinco días, diez días ya usted va a poder caminar un kilómetro, porque duele bastante. Ya los que han tenido esto saben a qué me refiero, pues ayer caminé como tres, cuatro, cinco kilómetros después de que nos atascamos y el carcañal bien, aguantó sin problema. Y luego, ya donde no se pudo, del otro lado había una camioneta de una empresa minera y ya me dieron el aventón y ahí seguimos hasta que llegamos a Acapulco. Y platicando, lo primero que me dijo fue ¿y hay algún fondo especial para casos como este? Le digo, sí, 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 hay un fondo especial. Le digo, me estás preguntando por lo que escuchas, ¿verdad?, del llamado Fonden, de que… Ya le expliqué y le digo, qué bueno que platicamos, porque no lo puedo hacer con todos para aclararles, porque es tanto el bombardeo de los medios que muchos se confunden o desconfían. Pero bueno, es importante decir, regresando, informarles de que se aprueba la ley de ingresos, vamos a tener recursos suficientes. No hay ninguna crisis económica en puerta, está muy bien la economía, está creciendo la economía por encima de los pronósticos y va a seguir creciendo. Nada más en lo que llevamos en este mes, ¿por qué no pones lo de creación de empleos? Van a ver el reporte de ayer de creación de empleos y no se detiene, es récord. Hoy se da a conocer en el Inegi también la tasa de desempleo mucho, mucho, muy baja, prácticamente no hay desempleo en el país, afortunadamente. Estamos muy bien, a ver si tienes la de PSOE, que tiene que ver con, para ver cómo vamos con el empleo en octubre. ¿Cómo ven a estos servidores públicos? Son buenos, ¿verdad? Miren cómo estamos ya, 22 millones 282. Cuando entramos al gobierno, eran como 20.700, bueno, este era el nivel previo a la pandemia, 20.614, 20 millones 614. Se nos cayó con la pandemia, aquí ya llegamos a superar lo que teníamos antes de la pandemia, en noviembre, en octubre del 21, 20.768 a 22.282. O sea, que de este nivel son 20.614, bueno, tomando en cuenta esto, 20.614 a 22, ayúdenme, ¿cuántos empleos más son? ¿Cómo? Como 1.800, ¿no? 1.800.000, ¿no? 1.800.000 nuevos empleos. ¿No tienes octubre? ¿El mes? ¿Cómo vamos? 1.668. ¿1.668? 6.668 nuevos empleos. Si lo dividimos en qué tiempo llevamos cinco años, sería como 400 mil anual, un poquito más, de 400 mil nuevos empleos cada año, a pesar de la pandemia. 153 mil. Mire cómo vamos hasta ahora. Ahora, ayer, este es 23 de octubre, 153 mil nuevos, nada más en octubre. Estábamos muy bien, son de las buenas noticias. Y se aprobó la Ley de Ingresos y ahora se va a aprobar el presupuesto, porque primero tiene que aprobarse la Ley de Ingresos se aprueba en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque no se puede aprobar primero el presupuesto si no se sabe con cuánto cuánto se va a contar. Ya una vez que está aprobada la Ley de Ingresos ya se aprueba el presupuesto. Por eso, el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Ya creo que la próxima semana ya se aprueba el presupuesto y está garantizado que no nos van a faltar los recursos para seguir apoyando al pueblo de México, sobre todo a la gente más necesitada y como todos los jueves en la mañana se hace la encuesta internacional, todos los jueves y así estamos, miren, seguimos igual que la semana pasada, 70 de aprobación, 21, 26 y 4, que no contestaron, esta es la internacional, hay que aclarar que es telefónica, o sea que cuando es domiciliaria nos va un poco mejor, pero es para terminar tirando aceite, no, agradeciéndole a la gente por su confianza, por eso estamos obligados a seguir trabajando hasta el último día, hasta el último día, y así están las cosas en el mundo. Muy bien, muchas gracias. ¿La castellaria ha dicho información de mexicanos heridos o el que usted es mail o ha dado información? No tenemos todavía, sí, sabemos, es muy lamentable lo que está sucediendo con este personaje que está disparando, asesinando gente, teníamos la información hasta hoy en la mañana de que no lo habían detenido, sí se conoce ya su identidad, quién es y esperemos que lo detengan pronto para que no sigan habiendo víctimas. Sí, la Secretaría de Relaciones está pendiente, la que nos informó hoy fue la secretaria Alicia Bárcena y ella está pendiente y vamos a seguir informando a todos sobre eso. Bueno, ayer me preguntaste, miren, ya saben que yo iba a Houston, nada más que nos cepillaron, iba a Houston, ya saben también por qué. ¿Por qué? Porque es un equipo con más latinos, muy buenos, el Altuve ese es un caballo. El Jordan, de primera base cubano, metió un jonrón, creo que en la serie mundial pasada, que todavía no cae la pelota, es el segundo jonrón más largo en la historia de las series mundiales. Y el primero lo dio otro cubano, el más largo, y el segundo es Jordan, muy bueno, mucho muy bueno. El equipo que les ganó también trae dos cubanos muy buenos, el pitcher que tenía el yanqui, el cerrador, Chandnam, ese la pasa a más de 100 millas. Imagínense, imagínense batearle a Chandnam, una lisa, una recta de 100 millas, pues apenas la ve uno así y hay que sacar el bar rápido, sacar el bar rápido. Eso sí, si se hace contacto, vuela, vuela, vuela la pelota por la velocidad que trae, pero muy bueno. Y otro cubano, que fue el que los enterró, como se dice en el béisbol, a los astros, les batió dos jonrones en el último juego. Y es así, un estrella, un caballo, muy bueno. Pero no les voy a eso, no sólo porque le ganaron a Houston, no, le voy a Arizona, porque creo que tienen un mexicano, sí, Tomás, creo que su abuela o su abuelo mexicano. Su mamá. Ah, su mamá, juega centerfield y está bateando bien. Además, estuvo con nosotros, nos representó en el equipo nacional de México cuando obtuvimos tercer lugar en el mundial de béisbol y es buena persona, quiere a México. Porque hubieron otros ahí que pusieron muchos pretextos para formar parte de la selección mexicana y él no, él fue de los que dijo, sí, yo quiero representar a México. Entonces, por eso le voy a Arizona, además son aquí vecinos y vecinos de Sonora. Entonces, vamos, pero vamos a ver, porque el béisbol es algo especial. No voy a decir cómo le dicen al béisbol, porque todos los deportes son muy importantes. Lo más recomendable es que hay que ejercitarnos, que el deporte, entre otras cosas, es medicina preventiva. Lo mejor es prevenir, no curarnos. Claro que ya cuando uno está enfermo hay que curarse, pero lo mejor es no enfermarse, y para no enfermarse tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con todo lo que podemos hacer, cuidándonos, evitar excesos y así nos enfermamos menos. Y también pensando sin malicias, no odiar, no estar enojados. En la política, eso para los jóvenes, no debe uno pelearse para siempre. No te vuelvo a hablar, es como si ya no existieras contigo ni media palabra, no. Pero eso la política es un oficio, que pase el tiempo. A mí me gustaría ya estando retirado, allá en un butaque, sentado en un butaque, en una maicedora, de repente recibir y platicar con un antiguo adversario. Ya sin estar con rencores ni nada de eso, o sea, vamos a platicar, vamos a reconciliarnos. Eso es lo mejor, eso también ayuda a la salud mucho, no se enferma uno cuando tiene uno esa actitud. Bueno, vámonos a desayunar. Una posdata, miren, porque nada más un saludo a Edgar Chacón y a toda su familia. Edgar Chacón, su empresa minera se llama Minfor, Minfor que es de Chihuahua y este fue el que me dio el aventón, o sea, porque no sabían de él, sus familiares. Y ya anoche logró hablar de que estaba bien, pero aquí Edgar… Hoy no, hoy no, cuando sea necesario.